Bienvenidos a un nuevo video en UNIVERSE, el video de hoy está patrocinado por Flow Argentina, así que agradecemos a la empresa por acercarnos a los dispositivos sin costo. En este video te voy a contar el paso a paso de cómo comprar el decodificador Flowbox F1 Powered by Android TV, en este video voy a hacer la operación con un cliente de Personal Flow para que nos aplique el descuento de conexión total, este descuento consta de ser cliente de línea móvil o con Combo y es exclusivo la venta para clientes, el precio normal está en unos 14.499 pesos que en moneda extranjera sería unos 93 dólares aproximadamente, pero en el descuento conexión total te quedará en unos 13.100 a priori pesos que son alrededor de 83 dólares, los precios referente en dólares es cuando se grabó este video, ya que Argentina es un país muy difícil con el tipo de cambio al tener un dólar dinámico. En este video no le hagan caso al precio de 8.000, ya que fue grabado en oferta de Cyber Monday y pues ese precio ya no aplica. Antes de comenzar te cuento que tenemos esta review completísima en nuestro canal de YouTube de UNIVERSE PLUS y te la voy a dejar en una tarjetita aquí arriba. Ahora bien, comenzamos con el video, lo que primero tenemos que hacer es ir a la tienda personal, te dejaré el link en la descripción. Una vez dentro de la tienda le daremos a comprar, nos redireccionará a otra página donde lo primero que encontraremos es que si tenemos algún servicio de ello o Combo tendremos descuento, que variará según tus productos. Lo primero que nos pedirá serán los datos personales, como el nombre, el apellido, el DNI. Adicional a esto nos pedirá también correo y celular. Una vez finalizado nos detallará el monto final del equipo ya aplicado el descuento. Como ven, tenemos mil pesos menos por conexión total y el descuento aplicado por la empresa. En cuanto al envío, es totalmente gratis a toda la región de Argentina, pero la promo no aplica a Tierra del Fuego. Una vez terminado esto nos pedirá confirmar la identidad, ya sea por correo o bien por validación de SMS. Una vez solicitado el código nos iremos a nuestro correo y en nuestra bandeja de entrada deberíamos tener el código que nos envió personal. Lo pegamos y una vez confirmado podemos continuar con la compra. Ahora pondremos envío a domicilio y tendremos que llenar los siguientes datos. Código postal, localidad, calle y altura. Y podemos agregar algún dato adicional que haga referencia a nuestro hogar. Una vez finalizado todo esto le damos continuar. En esta opción seleccionaremos la opción de tarjeta de crédito donde tendremos que llenar los siguientes datos. Nombre del cartón, número de la tarjeta, DNI del titular, tipo de la tarjeta, código de seguridad y fecha de vencimiento. Y en cuántas cuotas queremos pagar si es en 3 o 6, son sin intereses y ya a partir de 12 a 18 cuotas nos sumará un porcentaje de interés. Una vez finalizado esto nos resumirá la compra y le daremos finalizar la compra. Luego nos llegará un correo con la información a tener en cuenta y a las pocas verá otro mensaje, de que se está enviando el decodificador Flow. En el próximo vídeo veremos el unboxing del dispositivo que nos envió Flow. Así que estén pendientes, nos vemos en un próximo vídeo.